El director de la DIAN anunció que se acaba el 4x1000 para un grupo específico de personas. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reveló cambios en el cobro del impuesto del 4x1000 para millones de colombianos. Este impuesto, que impacta a los ciudadanos que realizan múltiples transacciones financieras, ha sido objeto de atención por parte del Gobierno Nacional. En una entrevista que realizó el director de la DIAN con la comunicadora Laura Camila Vargas, aclaró cómo funcionará el 4x1000. Luis Carlos Reyes aseguró que este impuesto se eliminará para las personas que entre todas sus cuentas mueven menos de 16,4 millones de pesos. De acuerdo con información del director, los bancos deberán consolidar la información entre ellos para que la excepción se aplique a los usuarios sin necesidad de marcar la cuenta. Aún se desconocen los detalles sobre la fecha en la que este beneficio comenzaría a aplicarse. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimoracol.com